Voy con miedo pero le tengo más miedo a mi mujer. Sin duda alguna, uno de los hechos que más han dado de qué hablar en días recientes es la detención de Ovidio Guzmán, suceso que se dio en pleno caos en Sinaloa, considerándose el segundo culiacanazo. Sin embargo, en medio de todo el caos, surgió un video que se volvió viral, desatando algunas risas entre internautas, pues muestra a un hombre yendo por las tortillas en pleno culiacanazo, ya que este señala que le tiene más miedo a su mujer que a la inseguridad en las calles. Aquí te dejamos con el video. Voy con miedo pero le tengo más miedo a mi mujer, me mandó por las tortillas.